Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un look como medio casual para el 14 de febrero y me puse esta florecita, pero bueno, está muy grande, pero ustedes pueden ponerse lo que quieran y es un look ahumado con un toquecito de, es un color como borgoña, es como un rosita, bueno, se llama Toasted Plum y es de Marie K. Este es como el protagonista más importante de este look, en general es un look ahumado, pero tiene un poquito de color y bueno, espero que les guste, que les sea útil y si lo hacen o algo, síganme en Twitter, ahí tengo abajo mi Twitter, mi Pinterest, todo, por si se toman una foto y me la pongan ahí. Entonces les mando un besito y espero que les guste el video. Bye. Comienzo con una prebase para sombras, ya saben que me encanta mi Primer Potion y después con un delineador que tenga una consistencia muy cremosita, este prácticamente es como un delineador en gel, pero en lápiz, lo que hago es trazar una línea muy pegadita a las pestañas y esta línea la voy a difuminar con un pincel sintético, todo hasta la almendra del ojo sin pasar de la cuenca. Luego voy a utilizar una sombra que es una sombra café, color mate. Esta sombra tiene un color muy rico, es muy oscura y lo que hago es aplicarla en la cuenca del ojo, pero por lo mismo de que es un color tan fuerte, lo que quieres es que se vea una transición entre el negro y el café. Lo voy a difuminar muy bien en los dos ojos, necesitas difuminar mucho y más o menos al final se te verá algo así, que este es el Smoky Eye clásico, pero le vamos a agregar un toquecito de color con esta sombra de Mary Kay. Es una sombra color borgoña que tiene mucho brillo y da al final un toquecito como rosa, como un poquito un tinte rojo y esta la voy a aplicar solamente en la almendra del ojo, en la parte en la que estaba el negro, para darle una variedad distinta, para que no sea el Smoky Eye tradicional y este sea un Smoky Eye más romántico. Y con una sombra color mate también, en un color crema, voy a iluminar el arco de mi ceja y el lagrimal. Luego voy a pasar lo que me quedó del delineador negro solamente en la parte de abajo de las pestañas y me voy a hacer mis cejas, me voy a enchinar muy bien las pestañas y me pongo varias capas de rímel y voy a pasar el resto de mi cara con este rubor, que es un rubor con un tono rosado, lo voy a aplicar en las mejillas y también lo voy a aplicar en la frente, para darle un poco más de como colorcito a mi rostro, en la nariz, un poquito en la quijada, en la barbilla y después me voy a poner un tono nude, saben que me encantan los tonos nudes en los labios y más con el Smoky Eye, se ven súper bien. Ya nada más para finalizar me voy a echar este spray para fijar el maquillaje que es de Urban Decay, que está padrísimo y el peinado la verdad lo voy a hacer muy muy sencillo, solamente tomo la parte de enfrente, la coronilla del cabello y voy a hacer un crepe para darle un poquito de volumen al cabello, nada más es ir por secciones haciendo el crepe para que sea como más voluminoso, a que si lo haces todo de un jalón, ya nada más la parte de arriba hay que alisarla con el mismo cepillo, pones unos pasadores para fijar ahí muy bien el cabello y yo como estoy pensando en que quiero tener pues el cabello lejos de mi rostro, me voy a hacer una colita de caballo, nada más voy a pasar todo el cabello hacia atrás, lo voy a alisar muy bien porque quiero que se vea como medio rockero, así como muy liso de los lados y voluminoso en la parte de enfrente, me voy a poner una liguita ya para atar todo el cabello y así te lo puedes dejar, la verdad es que está muy sencillo, a mi me gusta como se ve, pero si quieres te puedes aplicar algún accesorio como yo me estoy poniendo esta flor, con este look ya me veo como muy española, pero esto es todo, espero que les haya gustado, les mando un besito y nos vemos la próxima, bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!